Brotan corazones y almas de colores Y de tu vista, y de tu vista arcoíris de colores Que no estoy en tu lista, tal vez no estoy lista para ver I see the sun, the sun is shining and now we're gone I see the sun, the sun is shining and now we're gone Burwell, burp, 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 tristeza Burwell, burp, 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 tristeza Tristeza, firmware, tristeza Fruten corazones y mi alma es de colores Haz de cuenta que no existe el arco y el que te lleva al abismo Es que no estoy en tu lista, es que no estoy lista I see the sun, the sun is shining and now you're gone I see the sun, the sun is shining and now you're gone Tristeza, firmware, tristeza 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 El alma puede ser, puede ser El alma puede ser, puede ser El alma puede ser, puede ser